Pero no me tratan, me conocen bien, pero no me tratan, del amigo soy amigo, del falsario no lo soy, yo bien sé como yo soy, yo soy como sean conmigo, rompete el cráneo mi amigo, a ver si me igualas tú, me conocen bien, pero no me tratan. Me conocen bien, pero no me tratan, me conocen bien, bien, pero no me tratan. El amigo soy amigo, del falsario no lo soy, yo bien sé como yo soy, yo soy como sean conmigo, rompete el cráneo mi amigo, a ver si me igualas tú, me conocen bien, pero no me tratan. Ay mira negra como yo soy, trátame como soy, ay mira trátame bien como soy, trátame como soy, a mí me gusta negra ser como yo soy, trátame como soy, cosa buena no te engañe que así yo soy, trátame como soy, sabroso mamá. Ay mira, como sea. Ay mira, como sea. Trátame como soy, yo soy como yo quiero ser Trátame como soy, yo soy borracho así que te importa mi amor Trátame como soy, pero quiereme, pero quiereme, pero quiereme Trátame como soy, yo soy como soy, yo soy como soy Trátame como soy, ¡Cantela! Trátame como soy, yo soy.